económico neoliberal, que no era un asunto sólo político, ideológico, sino de juicio práctico, que no eran buenos los resultados y que había que cambiar. Y lo hemos hecho y ha funcionado, tenemos estabilidad económica, les voy a presumir. Ayer hablé con el secretario de Hacienda, que estuvo en Washington, y me dijo que vio a Larry Finn, que es de un fondo de inversiones, BlackRock, y que le comentó que México era de los países que mejor había manejado, la crisis originada por la pandemia, porque no nos endeudamos. Hace poco, no sé si se acierta la cifra, que tiene que ver con España, se habla de que tenemos ya el mismo Producto Interno Bruto, una misma generación de riqueza.